Aquí estamos con Antonio Banderas. Es maravilloso porque Antonio llega y dice Hola Carlos, ya sé que acabas de sacar un libro. Hola Elena, te acabo de ver en Días de Cine. ¿Cómo no te vamos a querer, Antonio? No, alguien me dice que tenía montado el CNI en mi casa. Yo tengo a todos controlados. No, estaba poniéndome el smocky, estaba viendo naturalmente Días de Cine, que es lo propio del día, ¿no? Antonio, golla de honor. ¿A qué sabe un golla de honor cuando lo tengas? Yo te voy a decir que no es momento de mirar por el retrovisor, sino al revés, que se mira hacia adelante cuando se recibe un golla de honor. Un poco eso trato de expresar en las líneas que he escrito, ¿no? Es una mirada que va hacia el pasado, lógicamente, pero también que va hacia el futuro. Es un poco de ambas cosas, ¿no? Pero viniendo en el coche hacia acá me asaltaban muchos recuerdos. Yo tengo una relación con Madrid también muy amplia, fueron muchos años aquí y muchas cosas que han pasado. Las épocas de la movida, Pedro Almodóvar, toda una mezcolanza de cosas, de las pensiones donde viví en nueve el primer año. Por lo tanto, todo eso que se conjunte en una noche es muy difícil expresarlo. Yo he tratado de... son un borbotón de ideas lo que voy a tratar de expresarle a nuestros compañeros de la Academia, pero ahí estará reflejado creo que alguno o parte del sentimiento que tengo hoy, ¿no? Antonio, la Academia destaca una carrera marcada por muchas cosas, pero también por el riesgo y el compromiso. ¿Qué importante es eso en el mundo del cine, no? En el mundo del arte en general. Yo he tenido mucha suerte en ese sentido. He tenido la suerte de estar con gente que de verdad dio pasos hacia adelante y rompió estructuras y se cargó los parámetros de lo que en un momento determinado pues era la cinematografía española. Caso, concretamente, de la persona que me va a entregar el premio esta noche, que es Pedro Almodóvar. No solamente es la cinematografía nacional, sino internacional. Son siete películas con él y de eso se aprende mucho. Esta gente que se han tirado hacia adelante, que no se han rendido pues a las normas ya escritas, sino que han decidido hacer un cine nuevo, son los que han abierto la puerta a mucha gente joven que ha entrado después por ese camino. Y habrá muchos. España tiene talento muchísimo, ¿no? Estamos en una etapa muy precaria desde el punto de vista económico, pero al mismo tiempo en una etapa también muy efervescente desde el punto de vista creativo. Decía en este caso Antonio... También apuesta por nuevos cineastas y hoy también tendrá su corazón con Autómata. Esa película por la que él ha apostado fuerte de Gave Ibáñez. Imagino que también hay un trozo de corazoncito hasta ahí.